Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Pueblo latino, de cualquier ciudad, ha llegado la hora de la unidad, ha sonado la hora del estrechón de manos como protección. Pueblo latino, de cualquier barrio, de cualquier ciudad. Tu hora ha sonado, únete, únete, porque en la unidad es que está la fuerza monumental que nos puede salvar de la infelicidad. Que nos puede salvar de la infelicidad, pueblo latino, de cualquier ciudad o barrio, únete. Y ha llegado la hora de estrellarnos las manos como protección, como protección. Ay, únanse por favor, querido público. Prefiero la muerte. Ay, esclavos y voluntad, así no podemos quedar. Para vivir así, prefiero la muerte. Oye, prefiero la muerte, prefiero la muerte. Para vivir así, prefiero la muerte. Que no, 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 cositas ricas. Prefiero la muerte Porque si no tengo libertad Prefiero la muerte Hay que conmigo quieren acabar Prefiero la muerte Pero este negro sí sabe luchar Prefiero la muerte Te lo digo mamá si te la en realidad Prefiero la muerte Hay que me maten de repente Prefiero la muerte Hay cosas ricas de que senten Prefiero la muerte Hay que si no tengo libertad Prefiero la muerte Prefiero la muerte Oye bien lo que te digo compadre Prefiero la muerte Que así no nos podemos quedar Prefiero la muerte Hay siempre tenemos que luchar Prefiero la muerte Te lo digo mamá si te la en realidad Prefiero la muerte Oye prefiero la muerte Prefiero la muerte Puerto Rico Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay que yo me voy a la tierra Raúl Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay porque una noche yo salía Ay porque una noche yo salía Sin esta raña nación Pues lo quiso lo estoy O tuve Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay pero mi corazón se quedó Ay pero mi corazón se quedó Ay se quedó frente al mar Ay mi viejo San Juan Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay pero que yo me montaba en el ancón Crózame el río grande Y llego a lo de esa aldea Allí va a visitar a mi abuelita Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Oye para mi pana Ferranón Diliberta Santiago Montañé Oye que de prontito lo veré Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay pero que yo quiero bailar la bomba y la fe Yo nunca dejaré de amarte Ay te juro que yo quiero gozar en Villa o Palmera Yo nunca dejaré de amarte Ay pero cuando no te llevo en mi corazón Yo nunca dejaré de amarte Yo nunca dejaré de amarte Yo nunca dejaré de amarte Ay lo rico yo nunca dejaré de amarte